Estimados hermanos, alegrémonos, alegrémonos, vamos a tener nuestro cumpleaños. El pasado mañana tendremos nuestro cumpleaños, es mi cumpleaños. El tuyo también, hermano y hermana, nuestros santos, la fiesta de todos los santos. Por eso alguien decía, yo quiero irme al cielo, ¿por qué elebre el otro? Porque allá todos los días se come torta, porque todos los días se celebra por los santos, un día, otro día, otro día, siempre hay santos que cada día celebran allá su fiesta, y debe haber torta, ¿no? Entonces yo me gustaría comer torta allá en el cielo, por eso vámonos allá. Bueno, simplemente por modo de decir, efectivamente, pero la iglesia ha querido reunir a todos los santos en uno, un día celebrarlos, no el día que se los ha reconocido, sino un día especial dedicado. Esto también tuvo origen o tiene relación con un templo en Roma, se llama, se llama, este, el, el templo, es un templo pagano, romano, que era dedicado a todos los dioses. Entonces, este, se llamaba, pues, el pan teon. Pan en griego significa todo, no panamérica, pan, entonces, teos, dios, un templo dedicado a todos los dioses. Porque los, los romanos eran amplios, decían, un pueblo dominaban y tenían sus dioses, bien, tráiganlo aquí, sus dioses, lo tenemos acá. Y era una manera también de dominarlos, porque si traían a su fiesta, a sus dioses, ahí, ahí los tenían, pues, como, cogidos, ¿no? Entonces, dedicaron este templo a todos los dioses, ¿no? Después el cristianismo lo dedicó a todos los santos y efectivamente se celebraba. Hoy día ya es un museo simplemente, pero la historia nos dice que los, cuando llegan los cristianos, no faltaron, este, romanos que dijeron, otro dios, enhorabuena, pues, ¿no? Demosle un altar, un sitio para él también, para que esté con todos los ídolos, con todos ahí, que esté también, pues, Cristo, ¿no? Entonces los cristianos dijeron, no, no, todos los demás son ídoles, no son dioses, no hay más que un solo Dios, Dios Todopoderoso, Cristo es el Hijo de Dios. No, ¿cómo ser? Los romanos se rebelaron, se les, les, les incomodó, y entonces más bien los vamos a perseguir a los cristianos y hubo la persecución contra los cristianos. Bueno, es una explicación y una, digamos, coincidencia en todo caso. Fiesta de todos los santos. Cuando vayan a Roma, vayan a visitar el templo de este pan, el panteón. De ahí viene también que en castellano decíamos el lugar del cementerio que llamamos el panteón, panteón, porque ahí estaban todos los cristianos, ¿no? El panteón donde estaban enterrados todos los cristianos. Y los cristianos son santos, o debemos ser santos. Panteón, todavía sabemos, el panteonero decimos, el que enterraba a los difuntos. Fiesta de todos los santos. ¿Qué nos dice? Aconseja, Kempis, que no discutamos sobre cuál es el mayor de los santos. Ya dijo Jesús que el mayor de los, entre los nacidos de mujer es el mayor, es Juan Bautista. Bueno, es que el Apocalipsis nos dice que son innumerables los santos, los marcados con el seño de Dios en sus frentes. Doce mil de cada una de las doce tribus de Israel. Estas doce tribus representan a la iglesia, a todo el pueblo de Dios. Y en cuanto a los números del doce, se interpreta como la plenitud y el mil como solidez. Entonces, el mismo autor sagrado dice que se trata de una muchedumbre ingente de toda nación, pueblo y tribu. Miles y miles, millones, llamemos de. Son incontables los santos canonizados. No son más que una mínima parte de los siervos que ya están en el cielo. Porque para un santo canonizado hay que hacer un trámite judicial, diríamos. Demostrar que él vivió bien, cumplió todo. O sea, no, no. Por eso hay, pues, para la canonización de los santos hay otro. Hay un fiscal, ¿no? O sea, que llamamos el abogado del diablo, ¿no? El que acusa, el que descubre los defectos. Hay muchos santos que estaban en camino, pero han descubierto que no estaban muy santos, diríamos. O al menos, y entonces, ¿no? Pues han dejado ahí, ¿no? O simplemente los han quitado. Por ejemplo, tendríamos Santa Filomena, dice, no. No es seguro ese nombre porque, no, no, saben, nadie, no hay un documento muy, muy fidedigno. Pero, porque encontraron unos, unos, este, restos de un sepulcro que decía Filoumene, Filou, ¿no? Filou, amante de Dios, qué sé yo. Y dije, pues, Filomena, pues, ¿no? Le llamamos el nombre de Filomena. Filomena, y por eso, después, como no había mucha seguridad, la han quitado. Pero sabemos que ha podido haber, y seguramente ha habido muchos, que se llamaron Filomenas en ese tiempo. Y el santo cura de Ars era devoto de Santa Filomena, y le ha hecho milagros incluso, según relata él. Claro, porque seguramente ha habido una santa Filomena y él la conoció, o digo, conocía, estudiaba esto. Entonces, ¿qué hacer con los santos anónimos que no han recibido el reconocimiento de la Iglesia? No los olvidan. Este es el sentido de la Iglesia de hoy. A todos los miles y millones que no son reconocidos como santos, ahí están, ¿no? O sea, en grupo, todos, ¿no? Ellos están ante Dios y ruegan por nosotros. En el cementerio de Arlington, de Washington, junto a la tumba del presidente Kennedy, hay un monumento al soldado desconocido, con esta hermosa coletilla. Desconocido, but not too good, pero no para Dios. Desconocidos para la humanidad, pero no para Dios, ¿no? Era una costumbre ya de los paganos, los griegos y romanos tenían dioses para todas las actividades. Por eso, cuando llegan, San Pablo llega a Atenas, se encuentra con un altar dedicado al Dios desconocido, ¿no? También vemos así, Agripa, 27 años antes de Cristo, construyó en Roma el Panteón dedicado a Augusto y a todas las deidades romanas. Después, el Papa Bonifacio IV lo nombró Santa María y de todos los mártires. Más tarde, en el siglo IX, Gregorio IV mandó que se celebrara en toda la iglesia la fiesta de todos los santos. Es decir, la idea de honrarles a todos, porque todos tienen derecho, ¿no? Una vez un catequista preguntó a un niño qué era un santo. El niño antes, estando un día en la iglesia, preguntó a su mamá qué eran aquellas figuras que veían las vidrieras de la iglesia y que brillaban tanto cuando salía el sol, su mamá le había dicho que eran santos. Y ahora el niño contestó al catequista con rapidez, un santo es un hombre por donde pasa la luz. O sea, que brilla, pero que la luz de Dios pasa a través de él. Un poco así, muy ingenua. San Bernardo nos enseña cómo celebrar la fiesta de todos los santos. La veneración de su memoria redunda en provecho nuestro, no suyo. En cuanto a mí, confieso que al pensar en ellos, se enciende en mí un fuerte deseo de imitarlo también. Yo quiero ser también como él. Yo quiero. Y esto le pasó a San Ignacio de Loyola. Leía la vida de San Francisco, la vida de Santo Domingo, y dijo, estos tipos han hecho estas cosas maravillosas. Yo, ¿por qué no puedo? Yo quiero hacer. Y se dedicó y vemos que de ahí surge un gran santo, San Ignacio de Loyola, fundador de los padres jesuitas de la Compañía de Jesús. Ya ven, hay que conocer la vida de los santos. Ustedes también conocen. Y la vida de sus santos. Por eso incluso la iglesia recomienda poner un nombre en el bautismo del día en que uno nació. No, porque en el día en que uno nació hay un santo en la iglesia, o muchos santos. Hay un libro, me permite un momentito, el libro de los santos, en que es el día de todos los santos. Tenemos cada día, para en octubre, en noviembre, en diciembre, hay todos los días, pongamos un ejemplo, el 22 de octubre, que cualquier día de estos, 23 de octubre, a ver, aparece. De los santos reconocidos, ¿no? 23, 23 todavía, 23 todavía, 24, bueno. El 24 de octubre tenemos 12 santos, ¿no? En Fonfrió, de Francia, San Antonio María Claret, ¿no? El padre, este, San, fundador de los claretianos. Después, en Frigia, San Siríaco, en Constantinopla, San Proclo, en Nigerán, San Aretas, en Tours, San Cenocchio, en Monasterio de Vertu, Francia, San Martín, Diácono, en Tonares, Brabante, San Ebergel, Gislo, etc., ¿no? San José, Le Dan, Beato Luis, Juanela, interesante, este, presbítero, fundador de la Congresión de los Siervos de la Caridad y de las Hijas de la Previdencia. En fin, tenemos muchos santos cada día. Por eso, hermanos, se aconseja. Yo me llamo Abel, ¿por qué? Me llamo Abel Patricio, ¿por qué? Porque nací el día 17 de marzo, que es la fiesta de San Patricio, el apóstol de Irlanda. Por eso, mis padres me pusieron ese nombre de Patricio, que después Abel, porque, bueno, falleció un tío mío con el nombre de Abel, y más, usaron el de Abel. Pero Abel Patricio, el nombre de los santos. Ustedes también. No es por hacer mal, sino usemos, así tenemos un patrón en el cielo. Tenemos la Iglesia, no conoce a todos los hijos e hijas que están en el cielo, no los niega, al contrario, los honra. También a esos santos anónimos se ha puesto esa fiesta de todos los santos. Y en ese día también es fiesta, y es fiesta de guardar. Y en este día se hace alegría, es famoso el pan de los santos, los santos, en el sur, sobre todo, tenemos las guaguas, con motivo de los bautismos de niños, digo, de guaguas. Y el compadrasgo del bautismo de guaguas, un remedio, diríamos, del bautismo ordinario. En broma, es como diríamos, casi en burla, pero para recordar este acontecimiento del bautismo. Así como se hace, se celebra también el testamento de Judas, la Semana Santa, el Sábado Santo, el Domingo de Ramos, la fiesta. Ahí leen el testamento de Judas, como entonces, bueno, para recordar un poco la forma como se vive un poco la religiosidad. Nosotros, hermanos, esperemos ser santos. ¿Cómo se llega a ser santo? Ya les he dicho, ya, lo que está en la Biblia. Conozca la Biblia, uno, lea la Biblia, y aplique la Biblia de acuerdo al catecismo que tenemos. Y entonces, aplicando, cumpliendo, somos santos. Y luego, pero eso, ¿cómo lo hacemos? ¿Dónde? En mi parroquia, viviendo ahí, cumpliendo y haciendo todo el servicio en la parroquia. Ahí somos los, ahí podemos llegar a ser santos. Hay muchos, muchos acontecimientos importantes sobre estos santos que nosotros hemos de cuidar así. Y sobre todo, son muchísimos los santos, decimos. Hay una constitución dogmática en el capítulo quinto de la constitución dogmática sobre la Iglesia, del Concilio Vaticano II, dice, En la Iglesia, todos están llamados a la santidad. Todos los fieles de cualquier estado o condición están llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad. Y el sínodo episcopal también dice, ha repetido la doctrina del concilio, con aplicaciones concretas para los mismos laicos. O sea, que estamos llamados a ser santos. Tú también, hermano, cuando mueras, te van a llevar como a un santo en hombros, ¿no? Porque dicen que no hay muertos malos, ¿no? Pero en general, todo muerto, todo que pasa, se entiende que ha muerto correctamente con la gracia de Dios. Por eso, cuando estén ustedes enfermos, llamen a un sacerdote o con tiempo. Y aquí en San Francisco, para los enfermos y para la unción del óleo de los enfermos, cada ocho de mes, ahí tenemos una misa especial, donde se pone también la unción de enfermos a los enfermos, ancianos, en fin, con tiempo. No esperen estar en el hospital. En el hospital a veces ya no hay tiempo, ya, o después ya ni nos damos cuenta. Preferible mejor con tiempo pedir. A mí me han puesto ya varias veces los santos óleos, también en el hospital, también en enfermedad. Y bueno, ¿por qué? Hay que estar preparados, ¿no? Como confesarse y prepararse. Bien, hermanos, les invito a que estemos todos los santos. Y las órdenes religiosas tenemos también lo que llamamos el árbol genealógico. Los cuadros inmensos donde están los santos franciscanos, los santos dominicanos, los santos jesuitas, en fin. Todos los que se reconoce, el árbol de la familia franciscana. En los libros que hemos puesto están San Francisco, Santa Clara, Santa Isabel de Hungría, están ahí los tres. Y las órdenes a las que pertenecen, de las que han surgido. La primera, segunda, tercera orden. Y en cada orden, el follaje, las hojas, representan los santos de cada orden, de cada rama franciscana. Así pues todos los santos. Hermanos, quedan invitados. Y les invitamos a que se inscriban también en la tercera orden franciscana. Para que estén los pongamos en el árbol de la familia franciscana. Paz y bien, hermanos. Amén. Amén.